Bueno, acá estamos con Claudio, estamos entregando el DVD, casetera, JVC, Wi-Fi estéreo, de primera marca, grava y... Con Claudio, un cliente de la casa, un cliente de Salve su PC, así que... Claudio, ¿qué opinás del servicio, tiempo, forma? Bueno, como siempre, le dije a Gabriel que es un fenómeno, que hace todo rápido, bien, eficiente y bueno, por eso le sigo trayendo cosas. ¿Qué tal, eh? Ya reparamos varias cosas, con Claudio. Ya, ya hemos reparado varias cosas y espero que no se rompan más, pero bueno, si se rompen, se aquí no va a ocurrir. Bueno, muchas gracias. Un abrazo para todos. Gracias, Claudio. Te agradezco. Listo. Seguinos. Salve su PC y Doctor Vintage. Bueno, estamos acá en Salve su PC con el amigo Doctor Vintage. Estamos para probar la videocasetera DVD, JBC, del amigo Claudio Lázara. Él hizo un recap completo, se le cambió casi todos los componentes de la plaqueta. Vamos a ver, por favor, difíciles. Vamos a ver si explota en vivo. Vamos a ver si explota. Y tenemos otra plaqueta arreglada. Espectacular. ¿No sabe lo que nos costó? Doctor Vintage. Doctor Vintage, Vintage, Vintage. Nos costó, nos costó esta. Pero bueno, ahí la tenemos andando. Se la había quemado. Se la había quemado principalmente el transformador toreroidal que mandamos a hacer con un amigo japonés. Cambiamos el integrado que no se conseguía, el de la fuente, por uno especial que yo digo en los tutoriales de TV. Fíjate cómo se reparan los televisores y ahí vas a ver qué mofet uso, que le agradezco a la gente de Electrónica Linear, me pasó el tip. Y sirve para todos los televisores. Pusimos este capacitor reemplazando el original. Cambiamos el fotocoplador y algunos transitorios y resistencias y el equipo salió andando. Dale like, suscríbete, Doctor Vintage, salve. Pusimos el disco girando. Pusimos el disco girando. El problema era que no encendía, estaba quemada. Así es. Ya está reparada, está funcionando. Funciona la lectora. Funciona. Está leyendo. Lo paramos, abrimos. Ok. Stop, está leyendo. Está leyendo al disco. Ahí está. Perfecto. Perfecto. Otra reparación de Doctor Vintage y salga de su PC. Buscarnos en las redes, seguidnos en Facebook, en Instagram, en YouTube. Suscribite. Ahí tenemos la VHS y DVD una vez reparado. Fíjense, open. Esto no funcionaba. El cliente vino diciendo que le explotó. Así que bueno, obviamente, voy a ponerlo en VCR. Voy a ponerlo en casa para que funcione, ¿no? Exacto, pero bueno. Pero bueno, todo el mecanismo está... Todo el mecanismo está... Funcionando. Funcionando. Apagada y prendela. Apagada. Lo prendemos. ¿Tenés un casé vos para poner? No, casé ya. Creo que tiene el cliente de este, Claudio. El amigo Claudio, que es coleccionista de VCR. Ahí está toda la reparación. Doctor Odial. Deporado por el amigo japonés de Doctor Odial Vintage. Vamos a ir a ver. Vamos a ir a ver.